Al otro día de la agresión a nuestro equipo, fuimos al centro de justicia donde se formalizaría a Jiménez por los daños. Lo insólito es que, siendo las audiencias públicas, el juez del caso no nos permitió ingresar con la cámara. Una vez terminada la audiencia donde se formalizó a Jiménez por daños, quisimos obtener su declaración frente a los hechos que hemos denunciado. Pero a la salida de la sala, se refugió en un grupo de personas que lo rodearon como verdaderos guardaespaldas. Fíjese bien en el sujeto de Polera Blanca, cómo se interpone a la cámara impidiendo violentamente su paso. Si os viene, puede hablar con nosotros. Oiga, recuerde que me dijo que iba a dar una entrevista. La sorpresa mayor la dará el conocido abogado Aldo Duque, quien, fuera de sus casillas, dirigía todo un montaje para que con gritos y empujones las mujeres se hacían las agredidas. Lamentablemente, Donaldo, las imágenes son claras y es nuestro equipo el agredido y al que se le impide acercarse a Jiménez. ¡Mamá, por favor! ¡No hay periodistas, no hay periodistas! ¡Están agrediendo! ¡Están agrediendo! ¡Están agrediendo, mira! ¡No hay periodistas, está marcando la murcia! ¡Ey, no hay periodistas! ¡Ellos dos no agredieron! El grupo manejado por Duque se detiene en la escalera y una de las personas agrede violentamente a uno de nuestros periodistas golpeándolo en los genitales. Todo para permitir que Jiménez huya sin contestar nuestras preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me ha llamado? Porque voy para cuando caballero, voy para cuando. Voy para cuando, y ellos son los que se han denunciado. Ustedes dos denunciados. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No te vienes? No te vienes. 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 ¿Quién te pegó a ti? La señora. La señora vieja me pegó el testículo. ¿Qué vergüenza? ¿Alta? ¿Por qué tú hiciste lo ponemos agredido? ¿Qué me lo ponemos aquí? Ya. ¿No le da vergüenza, señor, que protezca a este tipo de personajes? ¿Ah? Es una vergüenza. Que te protezcan. Yo vengo. ¿Cómo lo agreden? Usted agredió. Usted agredió. Fuera. Le dió afuera. Le dió afuera. Le pegaron un golpe en los testículos. Tiene una mujer golpeada. Tiene una mujer golpeada. Tiene una mujer golpeada. Míral, míral, míral. Tranquilo. Vamos a la escalera. Vamos a los néxulos. Ya, pa' vos. Te vi, a mi, a mí. Tiene una mujer, tal vez. Alto, te diras, tal vez. ¿Vamos? Te miras. Te fijaste cómo le dan las instrucciones. Alto… Alto, mira. Muy feo lo que hiciste. Muy feo, Alto. Alto, muy feo. El juez de este caso no quiso que grabáramos esta audiencia. Según él, no era un caso de interés público, cosa que, como usted ha podido apreciar, sí tiene interés público y bastante, porque afecta justamente a las personas, a las familias de menores recursos, a discapacitados que deberían estar explotando los carros en el centro. A la salida de Néstor Jiménez fue protegido por varias personas, algunas muy corpulentas, que alegaban ser agredidas. Sin embargo, nos impedían el paso protegiendo a Jiménez. Ahora, después de la drástica fiscalización de la Seremi de Salud y el cierre de la principal bodega de Néstor Jiménez, esperamos que la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, se haga cargo de esta irregular situación. Tal como se comprometió ante nuestras cámaras. Hechos como el que hemos denunciado hoy, han permitido a personajes como Jiménez enriquecerse con beneficios que solo debieran favorecer a personas o familias de escasos recursos.